Y pues sí es molesto porque bueno, si le dan aquí, miren, fácilmente se me sale el lente, la mica, ¿no? Y miren, como pueden ver, están rotísimos. Y ya no tienen solución. Y de acá pues también están estrellados. Pero este sí no se zapa. Este era el costado donde se dio. Bienvenidos amigos a un nuevo video. Así como vieron en el título, hoy tengo unas malas noticias. Para todos los que vieron mi video de hace como nueve meses más o menos, no me acuerdo. Les voy a poner la fecha exacta por aquí o por acá cuando hice ese video del Inboxing. Y también les voy a poner el otro video y la fecha exacta de cuando le hice como que mi segunda opinión o experiencia de esos meses hasta donde llegué ese video. Y bueno, les prometí que después de ese lapso les iba a traer otro resumen o otra experiencia de cuánto llevo con estas gafas y cómo me han funcionado. Bueno, pues el momento ha llegado por fin. Desafortunadamente para mí y a lo mejor para algunos que lo compraron, ya se me rompieron mis gafas. No lo pueden notar ahorita porque no es tan grave, pero aquí está. Así que bueno, antes de que siga con este video, quiero traerles al responsable del video, al patrocinador del video oficial. Así que, un minuto. Aquí está el señor responsable del patrocinio de la vez pasada. A ver, nos quiere comentar algo de su producto patrocinado que salió dañado y defectuoso. ¿Nos puede decir algún comentario? Yo solo quiero decir que fui manipulado por dos sobres de comida, así que no fue mi culpa. Yo solo soy un gato miado. Bueno, muchas gracias. Este, excelente opinión. Y bueno, lo seguimos. La reconcha de tu madre. Bueno, ya, ya, ya. Bueno, seguimos. Gracias, señor patrocinador del video. También lo está patrocinando este. Bueno, no me voy a hacer de largas, pero les voy a contar qué pasó. Bueno, como vieron, muchos de ustedes ya me conocen. Yo trabajo en un tianguis y aparte de hacer esto de YouTube y trabajar de camarógrafo y diseñador y todo ese rollo, que es a lo que me dedico. Pues pasaron varias pruebas, ¿verdad? Una de esas es de que yo con mis padres reconstruimos nuestra cocina. Si quieren confirmarlo, está en mi Instagram, en todas mis historias de cómo fue el proceso de la construcción de la cocina. Y estaba usando estas gafas y las primeras antes de estas. Entonces, como a mediados, empecé a usar ya estas y pues sí pasaron la prueba de albañilería, por así decirlo. Y pues en ese momento no se rompieron. Pasó todo diciembre. Yo trabajé en un bazar navideño. Los tuve todo el día y parte de la noche en chinga, por así decirlo. Yo haciendo las pizzas y todo. Igualmente tengo una foto en Instagram, creo, también. Si no, bueno, no importa. Y aguantaron bastante. Y hasta apenas hace como un mes más o menos noté que se habían quebrado de aquí. A lo mejor no lo ven bien y no creo que lo vean porque no voy a enfocar. Mi cámara cutre. Pero bueno, aquí está. Y bueno, no entiendo por qué. Tengo unas teorías de por qué se pudo haber roto. Igual de aquí tengo otra rotura. Es de que cuando yo luego voy al baño y me lavo la cara, tiendo a quitarme las gafas. O sea, me las quito. Y las guardo aquí en mi bolsa, ¿no? Entonces las guardo aquí y luego cuando yo me agacho para volverme a enjuagar la cara, pues en esa parte cuando me agacho, pues quieras o no, el pantalón genera una presión. Entonces como que lo tensa. Entonces yo siento que esa parte es una de las razones de que pudo haberse quebrado. No estoy 100%, pero puede ser. Como les había comentado, este plástico de estas gafas, les había comentado en el primer video, que no es muy flexible. Que no es muy flexible. Y sí me imaginé que con el ligero presión que generara se podría romper el plástico. Porque es un plástico como que entre seco, casi como si fuera una varita, ¿no? Que están muy duras y entonces tú pones presión y se rompe la vara, ¿no? Entonces más o menos así sentía yo el plástico. Este no era flexible para nada. Entonces pues me imaginé que se iba a... Tarde o temprano se iba a romper. La otra es de que yo cuando duermo tengo una en mi cama. Aquí a lo mejor no la ven. Pero tengo una base donde va una litera. Entonces esa base tiene como un pequeño hueco hacia abajo. Entonces yo siempre cuando termino de dormir, como no tengo buró, pues pongo mis gafas en ese hueco. Y quedan así mis gafas, ¿no? Así puestas. Entonces en ocasiones yo cuando no sé, me levantaba o algo así, quería agarrarlos. Yo los agarraba mal o luego se me atoraba un suéter o algo así y daba el tirón y pegaban así. Entonces nada, escuchaba como que tronaban luego a veces o salían volando. Entonces pues hay muchas cuestiones de por qué se pudo haber roto. Entonces bueno, pues pasaron la prueba. Estos, más o menos el tiempo que me duró. Les voy a poner aquí también, por aquí, cuántos meses me duraron. Casi el año. Si no es que el año, no sé, la verdad. Se lo voy a poner aquí la fecha de cuando los compré. Bueno, de cuando subí el video, que fue más o menos cuando los compré y los usé. Y la fecha más o menos de cuando se me rompieron. Bueno, ¿qué solución le di a esto? Pues me tuve que comprar otras. Pero yo, pues, la verdad es que sí me encantaron estas gafas. Por la forma de los lentes que le puedes intercambiar, como les había comentado. Aquí intercambias las gafas. Entonces dije, bueno, pues, me voy a comprar otros. Entonces en cuanto vi que se quebraron, pedí otros en Aliexpress. En el mismo número de serie y todo. Y pues apenas me llegaron. Por eso estoy haciendo este video y me esperé hacer la review o mi historia time. O mi experiencia, como quieran verlo. Y pues sí, es molesto. Porque, bueno, si le dan aquí, mire. Fácilmente se me sale el lente. La mica, ¿no? Y miren, como pueden ver, están rotísimos. Y ya no tienen solución. Y de acá, pues, también están estrellados. Pero este sí no se zafa. Este era el que me estaba dando problemas. Que lo podía haber pegado y no había problema. Pero tengo mala experiencia con gafas anteriores de pegarlas. Y siempre terminaba chorreándolo de algo aquí la gafa. Y se me manchaba de, sea de cola loca o de plastilovía. Entonces me dije, mejor me compro otro cine, ¿no? Y bueno, pues, voy a seguir ahorrándome. Para ver si consigo algunos de estos de mucho mejor calidad que no he encontrado. Y los de Facebook, que supuestamente te valen como mil baros. O setecientos o mil quinientos. No confío. Sinceramente siento que es una estafa. Siento que son iguales a estos. Que los compren en Aliexpress y los revenden más caros. Entonces, hasta el momento que no encuentro unos de mejor calidad. Como los primeritos que tuve, que vieron en el video. Del inboxing que le hice. Los compré con los antiguos lentes que sí eran de metal. Pero la diferencia es que nada más tenían una sola mica. Pero me duraron bastantes. Como unos cuatro años o tres. Me duraron unos segundos. Pero bueno. De esos ya no los venden aquí en mi país. Más que en Estados Unidos. Pero me sale más caro el envío. Y bla, bla, bla. Y bueno, pues, no les voy a mentir. Miren, aquí está la funda de estas gafas. Que se me rompieron. Y aquí tengo ya la caja. Y ya he abierto la segunda gafas. Aquí, ¿vieron? Aquí están nuevecitos, miren. Pero bueno. No les voy a hacer la review como tal. Porque, bueno. Para eso tienen el video pasado. Es lo mismo. Así que, bueno. Pues ya saben. Que aquí adentro. Miren, están nuevecitos mis gafas. Así que aquí. Enfrente de ustedes. Le voy a poner las micas. Para que vean que. Miren, tengo otras. Ya tengo más accesorios. Bien. Y otra fundita. Y se las voy a poner aquí en directo. Con ustedes. Para que vean que. Que sí. Sí son reales. Que sí compré otras gafas. Que se me rompieron. Y bueno. Pues voy a tratar de meterle mis gafas. Uf. Uf. Qué sensación me da. Cuando están nuevas las gafas. Comparación de mis gafas. Ya usadas. De como nueve meses. Creo que tienen. Vean. Estas. Ya se mueven las patas. Solitas. Miren. Miren. Era. Es normal esto. Todos los que usamos. Lentes. Sabemos que esto es muy normal. Que. Se vayan aflojando los tornillos. Y todo eso. Y ya se había dicho que es tarde. Pero no se iba a aflojar esto. Y a comparación de los nuevos. Miren. No se mueven. Está totalmente. Apretaditos. Las. Las. Las patitas. Están bien rígidas. Otra. Otra cosa. Mariposa. Y bueno pues. Aquí están mis nuevas gafas. Que es el mismo modelo. Así que voy a proceder a ponerle mis micas. A estas. Así que. Vamos a ver como le quito esto. Espero no cargarme las micas o las gafas. Ahí está. Miren. Ya. Ya tronó. Ya tronó. Ya tronó. Ya tronó. También tengo otra teoría. Miren. Aquí están. Rotísimas. 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 Otra teoría que tengo es de que posiblemente mis micas son un poco más grandes y a la hora de que los metieron al anteojo pues quedaron muy tensos. Entonces pues a la hora de cualquier movimiento brusco pues se terminó quebrando ¿verdad? Esa es mi otra teoría y la voy a confirmar ahorita mismo que quite estas. Las voy a comprar con mis de aumento, con mis micas de aumento. Uy. Esto me duele demasiado. Escuchar como truena. Siento que me las voy a cargar. Quité la primera mica. Tronó bastante feo. Sinceramente. Sentí que me los iba a romper. Pero bueno. No tiene roturas. No tiene nada. Mi lente que tiene pues mi aumento, mi contacto. Aquí está la mica que le quité al anteojo. Pues sí que está más grueso el del contacto. Vamos a ver si efectivamente es más grande o más chico. Creo que al parecer hasta es más grande la mica como tal que la de aumento. Es lo que acabo de observar. Así que vamos a quitarle la otra mica al siguiente anteojo. ¿Saben cuánto me duele hacer esto? Y sí me cargué un poco de plástico, pero no lo rompí, sino... Como les explico, tiene como un orificio aquí para que entre la mica y ahí se atore. Entonces tiene como una cejita. Esa cejita fue la que me cargué, por así decirlo. Aquí lo dejé un poco roto. Pero no afecta al lente. Vale, esperemos. Pero bueno. Bueno, yo les recomiendo que sí van a cambiar sus lentes, que les pase lo mismo que a mí. Y van a hacer el cambio de mica a sus nuevas gafas del mismo modelo. Aclaro. Creo que es más conveniente que lo lleven con un especialista. O sea, que lo lleven a una óptica y decirle, oiga, ¿le puede pasar mis micas a estas? ¿Cuánto me cobra? A lo mejor no les cobran tan caro. A lo mejor, no sé. En mi país, a lo mejor posiblemente 50 pesos. Exagerado. O menos, no sé. Por meter micas. Supongo que ellos tienen ciertas herramientas para meter esto. Guau, me acabo de dar cuenta de algo. Que mis gafas anteriores, o sea, antiguitas, por así decirlo. Las que compré hace nueve meses. Son estas, las que vieron que están rotas ya. Tienen, si recuerdan, en mi video pasado, tienen aquí una como cejita. Y aquí estos también. Estos hacen que se enganchen de aquí y aparte de los imanes. Y me acabo de dar cuenta que los nuevos no lo tienen. Entonces, a lo mejor, por eso no entran mis micas. Porque a lo mejor no es el modelo exacto que yo pedí. O sea, me chamaquearon los de Aliexpress. A ver, voy a ver si tiene el número de serie todavía. Que lo dudo. Vamos a hacer la comparativa. En efecto, me mandaron... Ah, no, sí. Se supone que sí es la misma. Bueno, ahí les va el modelo de mi gafa. Es 2213A. El nuevo también dice 2213A. Pero la diferencia es de que tiene un 50, 16, 140, C2. Y este dice 54, 18, 140, C2. Entonces hay una variación de 50, los antiguos. Y este es 54, 16 y 18. No sé qué signifique, pero supongo que sí debe de haber una diferencia en algo. Y bueno, lo primero que puedo notar en esa diferencia es que no tiene el ganchito que tenían mis antiguas gafas. No sé si tengo que ver, supongo que sí. Así que voy a echarle un vistazo a las gafas que me mandaron. What the fuck? O sea, aquí está esta nuevecita. Esta es la mica que me venía en las gafas nuevas. Y sí tiene este gancho. Pero aquí no tiene para, como que la entrada para el gancho. Entonces quiero pensar que esta es más ancha, más grande, por así decirlo, más larga. Y sí, en efecto, en efecto es más larga. Si coincide, what the fuck? Súper raro, ¿eh? Pero bueno, ya tengo gafas nuevas, nuevamente. Así que bueno, mi conclusión, amigos. Vaya, están un poco puercos mis lentes. Un segundo. Les recomiendo que cuando laven sus lentes, lávenlos con agua y con jabón. De ese de gel. De manos de gel. Y lo limpien con los dedos. Pues bueno, amigos. Mi consejo que les voy a dar si compraron estas gafas y aún no se les han roto. O ya se les rompieron como a mí. Y bueno, van a hacer el cambio a otras iguales. Consejo número uno que les doy es que si las van a comprar por lo barato. Recuerden que lo barato sale caro. Como pueden ver en este caso. En menos de un año tuve que comprar otras gafas. Que si hubiera gastado en unas gafas de dos mil pesos o mil quinientos. Que fácil. Te pueden durar hasta cuatro años de vida. O si hasta más, dependiendo. Y si hacemos cuentas que por año te echas dos gafas de estas de doscientos pesos. Son cuatrocientos pesos. Serían como ochocientos. Serían como ochocientos. Incluyendo porque mandé a hacer las gafas. Bueno, las micas. Con mi aumento. Son ochocientos pesos al año. Aún todavía es aceptable. Porque no arrebasamos los mil quinientos. Pero si el próximo año me he hecho otras dos gafas más. Ya serían otros ochocientos. Ocho, nueve, diez, once. Mil doscientos. Más o menos. Por esos dos años. Entonces, igual son todavía un poco aceptable para algunos. O no lo sé. Así que bueno. Corren el riesgo de que a lo mejor en menos o al mes. Se les pueda romper. O a los dos meses. O a lo mejor si te duren el año. Todo depende de cómo los mantengas tú cuidados. O qué tantas cosas hagas tú. Que trabajes. Y esas cosas que requieras cargar. Esfuerzo. A lo mejor tengas que recargarte cosas aquí en el hombro. Y pueda tener algún contacto. O no sé. Algo que tengas que hacer. Y que constantemente tus lentes tengan algún maltrato. Ya sea que te caigan piedritas, tierra. O lo que tú quieras. Hay que ver. Si eres de los que nada más están en oficinas chambeando. Igual y te duran bastante tiempo. Solo tenlo en cuenta que. Cuando te los quites por cualquier cosa. Que te, no sé. Te laver la cara como yo. O algo así. No los metas al bolsillo. Porque en una cuestión de esas que te sientes. Que se te olvide que los tienes. O te inclines demasiado. O te sientes X cosa. Los puedes tronar. Como en mi caso. Que yo siento que a lo mejor fue por eso. Otro que. Pues cuando vayas a dormir. Si tienes un buró. Mejor déjalos en el buró. No vaya a ser la tontería. De dejarlos colgados en algún lado. O como yo. En esa parte de la litera. Y pueda haber algo. Que se atore por X cosa. Y le dé el jalón. Lo va a romper. Lo va a romper. Entonces. Si es bastante delicado estas gafas. Si las compran. Pues trátenlas bien. Con amor y respeto. Pero bueno. Ahora si los rompieron. Y los van a cambiar. No hagan lo mismo que yo. Ya vieron que si les mandan un poco diferentes. Variados las gafas. Entonces. Digan. Busquen la marca. De sus gafas. Las compran. Y le mandan el mensaje. Al proveedor. Y díganlo. Quiero. Mis gafas. Por así. Un ejemplo. En mi caso. Las 22. 13. A. 50. 16. 140. C2. Así. Con ese mismo número específico. Igual. Para que puedan reciclar. Ustedes sus antiguas micas. Porque en este caso. Estas micas. Ya no le quedan a estas nuevas gafas. Entonces. Ya no sirve de nada. Tener estas micas. Entonces. Para mí. Es un desperdicio. A lo mejor alguien no. A lo mejor las vendo por ahí. Que lo más seguro es que las voy a tener que vender. Mi único error que yo tuve. Que les comparto. Es de que. Solamente yo di al proveedor. Que quería las gafas. 22. 13. A. Eso si me acuerdo. Pero no le especificé. Que eran 50. 16. 140. A lo mejor son las medidas. De la gafa. O yo que se. No tengo ni idea. Pero supongo que es eso. Así que bueno. Les recomiendo que. Cuando den. Los vayan a comprar. Den todo. Exactamente. Todo. Todo lo que viene aquí. En su gafa. Bueno. Sin más. Ni menos. Solo quería contarles. Esta pequeña experiencia. De estas gafas. Que muchos me preguntaban. Que tan buenas me salían. Cuanto duran. Pues bueno. A mi. Me duraron. Ese tiempo que les puse. Las recomiendo. Si las sigo recomendando. Por supuesto. Que si. No me quejo. Me encantan estas gafas. Sinceramente. Pero. Prefiero si. Algún día las sacan. De mejor calidad. Si las comprarían. Que me cuesten un poco más caras. Pero valen la pena. Simplemente. Por estos excedentes. Valen la pena. Bastante. Bastante. Comprarlos. Y si te rompen. Volverlos a comprar. Sinceramente. Es mi opinión. Claro. Si ustedes no lo quieren comprar. Bueno. Están en su derecho. Por la calidad. A lo mejor. Lo que tú quieras. Están en su derecho. De igual forma. Les dejo el link. De estas gafas. Aquí abajo. En la descripción. Por si gustan comprarlas. Yo las compré en aliexpress. Las pueden conseguir. En el mercado libre. Un poco más caras. Misma calidad. Obviamente. Y pues nada. No tengo nada más que decir. Yo soy Kaisercito. Y nos vemos. En un próximo video. Dejar su like. Y seguirme en Facebook. Porque hago directos de juegos. Ahí todos los días. De Fortnite. De Minecraft. Y posiblemente algunos nuevos. En el futuro. Pero para eso necesito su apoyo. Y mucho amor. Bye.